Acércate, a tu lado estaré No he tenido la oportunidad, pero esta noche lo haré Déjame, tenemos mucho, mucho que hacer Déjame probar tu piel, libera el mal esta vez Sé que me quieres controlar, y sé que a todo tomar El tiempo pasa y hay que perdernos No pienses en pararme, no me quiero detener No te arrepientes, no me arrepentiré Déjame, tenemos mucho, mucho que hacer Déjame probar tu piel, libera el mal esta vez Yo no quiero, no quiero pararme No, 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 no Tu desesperación responderá porque es tiempo de ya tomar dominio en ti Acércate, tenemos mucho, mucho que hacer Y déjame probar tu bien, libera el malestar Libera el mal, junto a mi esta vez Gracias por ver el video